Acepto. Leven Solmaz, ¿acepta a Gulsun Sadoglu como su esposa? Sí. Entonces, por el poder que me concede el Estado de Turquía, los declaro marido y mujer. ¡Bravo! Tía, ¿pisa su piel? ¿Puedo? Felicitaciones. Muchas gracias. Felicidades. Aquí viene. Muchas gracias. Felicidades. 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 Pelar. Les deseo toda la felicidad del universo. Gracias, Gums. Felicidades. Felicidades. Felicidades.